Jeans y metes Toda risa hasta que recuerdo que te estoy perdiendo Todo sexo pero fuera de su vida no te entiendo Todo el día te tomas, sé que voy a decirte fue que un sentimiento Pero firme hay que resolverlo, caso estás cansado de mantenerlo Toda risa hasta que recuerdo que te estoy perdiendo Todo el sexo pero fuera de su vida no te entiendo Todo el día te tomas, sé que voy a decirte fue que un sentimiento Pero firme hay que resolverlo, caso estás cansado de mantenerlo Bitch you know me, I got probably serious on me Y that's me better, no estoy cansado de esa shit Y mi mamá todas las noches está rezando por mi Y seguro negro de eso no merezco ni mi Y pasando noches sentirás ni gas sin dormir Pensando mil en el na quiero irme de aquí Y pasando noches sentirás ni gas sin dormir Pensando mil en el na quiero irme de aquí Y esta bitch yo me engañaron Ahora cuente si te quiero Baby solo me quedo yo Ok, cuando decíamos el amor Esto esa noche no lo olvidó Para mí ya no digas que no Dime lo que ocasiona cuando por ti ya va todo y se acabó Cuando quiero Tienes tiempo pasado y esto no fue el pez arreglo Todo lo que pensé era una mentira fue una ilusión Juraba que esto era eterno y termine siendo porco de error Quiero lo de siempre a nadie sin tu amor Nunca perdí la noción Quiero ser fuerte y no Baby no olvides esa loción Tu nombre me lo tatué Siempre yo fui sincero Trato, trato y no puedo Quiero empezar de nuevo Dime peor de tu juego Amor falso embustero Baby, baby, yo, yo Chingo